Proyecto Cero Recibos. Más que una obligación, reciclar es una necesidad. El proyecto tiene como objetivo desarrollar políticas de recibo cero, con el objetivo de aprovechamiento máximo de los recursos mediante la reutilización y el reciclaje en las operaciones logísticas. No te expongas al riesgo de asalto. Nuestra vida no tiene precio. Mantengámonos comunicados para que juntos construyamos una cultura de seguridad. No olvides ingresar a nuestra plataforma virtual y suscribirte a nuestro canal en YouTube PasiCent.